Así que levante su mano, ore por mí. Amado Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu gracia. Gracias porque tú estás en este lugar. Porque tú estás presente y lo llenas todo. Porque nuestra dependencia es absoluta hacia ti. Por eso me pongo en tus manos en esta noche, Espíritu de Dios. Te pido que seas tú a través de mí, trayendo la palabra, reformadora, transformadora, una palabra de gozo, de paz, una palabra de crecimiento, una palabra de impacto, y una palabra que realmente abra nuestro entendimiento. Para que podamos, Señor, traer esos milagros a la tierra. Declaramos el reino de Dios establecido en este lugar. Y declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando escuchamos este título, tú puedes provocar milagros. Tal vez alguno de ustedes podría decirme, Angie, yo no creo en milagros. He estado esperando un milagro por mucho tiempo. Y en realidad no creo en milagros. Y en realidad es difícil para mí creer en milagros. Pero yo te pregunto hoy, ¿tú eres cristiano? Pero yo te pregunto hoy, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? ¿Sí? ¿Tú eres cristiano? Si tú le quitas al cristianismo los milagros. If you take away miracles from Christianity. Solo queda una religión humana. A simple human religion is left. Esclava de la razón. That is slaved of reason. Y la conviertes en una filosofía lógicamente carente de fe. And you convert it in a philosophy that is the lack of faith. Si tú como cristiano elimina los milagros. If you as a Christian eliminate miracles. Dios solo sería un promotor de una vida de conformismo. God will be a promoter of a life of comfort. Y su mensaje sería solo un consuelo a nuestra incapacidad humana. And his message was just a band-aid to our human life. Y esto realmente no es el cristianismo. And this is not Christianity. Porque la palabra es clara cuando nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Because the word is clear when it tells us that the gospel is power of God. El cristianismo es poder de Dios. Christianity is the power of God. Y si tú eres un cristiano. And if you are a Christian. El poder de Dios ya está en ti. The power of God is already in you. Amén. Amén. Si hay me dicen el poder de Dios está en ti. Yo grito inmediatamente. Amén. If somebody tells me that I have within me the power of God. I scream. Hay algo que yo siento muy importante de esta iglesia. There's something that I feel of this church. Y usted tiene que aprender a vivir con más pasión la palabra. And it's that you have to learn with more passion the word. Si usted es un cristiano el poder de Dios ya está en usted. If you are a Christian the power of God is already within you. Y mira lo que nos dice la primer carta a los Corintios en el capítulo 2 el versículo 9 de la nueva traducción viviente. Look what first Corinthians chapter 2 verse 9 of the New Living Translation says. A eso se refieren las escrituras cuando dicen. Ningún ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado. Ni ninguna mente ha imaginado. Escucha iglesia. Lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. That is what the scriptures mean when they say. No eye has seen, no ear has heard. And no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. ¿Cuántos aman a Dios? How many of you love God? Bueno, vive la palabra. Dios tiene algo tan grande para ti preparado que tú no puedes imaginarlo. So live the world. God has something so great for you that you can even imagine it. Por eso en esta noche yo quiero compartir con ustedes siete principios. That's why tonight I want to share with you seven principles. Que pueden hacer de ti un generador de milagros. That could make of you a generator of miracles. ¿Cuántos quieren ser generadores de milagros? How many of you want to generate miracles? Yo quiero ser una generadora de milagros. I want to generate miracles. Y vamos a ver nuestro primer principio. And our first principle tonight. Rompiendo los límites de mi entendimiento. Breaking through the limits of my understanding. Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 55, el versículo del 8 al 9. We're going to look at Isaías, chapter 55, verses 8 and 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No fuimos creados, amada iglesia, para ser esclavo de nuestros pensamientos. Dios no te creó para que tú seas un esclavo de tu mente. Y ahí está la razón del mandamiento de Edén. De no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios quería que el hombre pensara bajo el fruto del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Que pensara con la mente de Cristo. Que pensara con la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Al comer del fruto del árbol de la ciencia. Cuando ellos comieron de ese árbol de la ciencia. El hombre estableció un pensamiento propio. Men estableció su propia pensamiento. Que lo ha hecho esclavo de sus propios conceptos. Y esto hace, que no pensemos en grande como Dios piensa en grande. Y yo te digo hoy, tú eres un hijo de Dios. Y como tú eres un hijo de Dios, tú tienes que pensar en grande porque Él piensa en grande. ¿Sabes iglesia? Dios es un Dios exagerado en sus pensamientos. ¿Sabes que Dios es un Dios exagerado en sus pensamientos? Es extravagante en sus pensamientos. Él tiene extravagantes pensamientos. ¿Por qué digo esto? Mire los mares. Mire los mares, los océanos. Cuando tú ves el mar, tú ves que no tiene como un fin. Cuando tú ves los océanos, tú ves que no hay fin. Es un Dios de pensamientos exagerados. Él no hizo mil estrellas. Él hizo cantidad de estrellas. Él hizo cantidad de estrellas. Y les puso nombres. Hizo muchos planetas. La Tierra no es solamente el único planeta. Hizo demasiados. Las clases de animales. Es maravilloso ver cuánta clase de pájaros existen. Es maravilloso ver cuántas clases de pájaros existen. Y cuando vamos a ver Discovery Channel. Y estamos viendo programas de animales. Y cuando vemos los programas de animales. Muchos nos quedamos sorprendidos. De ver la maravilla y los colores, por ejemplo, de los pájaros. Es más, aún están descubriendo. Clases de animales. Tipos de frutos. Tal vez pudo haber hecho siete. Manzana para el lunes. Naranja para el martes. Papaya para el miércoles. Papaya para el jueves. Sandia para el jueves. Watermelon para el jueves. Tal vez con siete. Que hubiese hecho sería suficiente. Pero él fue exagerado a la hora de hacer todo tipo de frutos. Pero él exageró cuando él quería crear muchas diferentes frutos para nosotros. ¿Cuántas plantas hay? ¿Cuántas clases de matas hay? ¿Cuántas diferentes tipos de plantas sabemos? Y si hablamos del mundo marino, no acabaríamos de explicar la maravilla que hay debajo del mar. Porque nuestro Dios es un Dios exagerado en sus pensamientos. Y nosotros como hijos de Dios. Debemos pensar con una mente milagrosa. Diga conmigo, mente milagrosa. Tú podrías pedirle hoy al Señor 500 dólares que te faltan para pagar tu renta. Y tú podrías desgastar la oración de hoy pidiendo esos 500 dólares. Pero ¿qué es pensar con una mente milagrosa? Es decirle, Señor, dame 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares para el down payment de mi casa. Porque para Dios eso no es nada. Él es el dueño del oro y la plata. Es la forma en que tú piensas. Es la forma en que tú pides. Tú puedes decirle al Señor, dame los 3.25 para montarme en el bus. O tú puedes estar pidiendo el carro del año, la gasolina y el seguro pago para todo el año. O tú podrías estar diciéndole, Señor, dame el dinero para comprar la medicina que me mandó el doctor. O tú puedes decirle, Señor, hoy te pido que hagas un milagro en mi cuerpo. Tú tienes varias opciones. Tú tienes que aprender y desde ahora empezar a pedir con la mente grande de Dios. Tal vez tú puedes pedirle hoy, Señor, dame paz porque mi esposo o mi esposa se fue. Pero en vez de pedirle paz, ¿por qué no le pides que Dios restaure tu hogar? Nosotros debemos de dejar de pedir por cosas pequeñas. Y mentalizar que estamos pidiendo a un Dios que es grande. A un Dios que es exagerado. A un Dios que no hizo solamente un río. A un Dios que no hizo solamente un río. O una laguna. O una laguna. Sino a un Dios que hizo un gran mar. A un Dios que hizo un gran mar. Amén. Romper los límites de mi entendimiento. Break through the limits of my understanding. Dos. Dos. Cambia las imposibilidades de tu mente por las posibilidades de Dios. Cambia las imposibilidades de tu mente por las posibilidades de Dios. Tal vez nuestras mentes tengan alguna imposibilidad. Puede ser que nuestras mentes son limitadas. Pero tenemos que cambiarlo porque para Dios todo es posible. Pero tenemos que cambiarlo porque para Dios todo es posible. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 18, el versículo del 25 al 27. ¿Por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una? Aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es posible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y es que Dios siempre pone ejemplos de cosas que son literalmente imposibles para la mente humana. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué nos da a entender esto? Que lo posible no tiene ningún valor para Él. Que lo posible no tiene ningún valor para Dios. Escúchame, lo posible no tiene ningún valor para Dios. Lo posible no tiene ningún valor para Dios. Porque se trata de un milagro. Se trata de mostrar la grandeza de Dios. Y ¿sabes qué pasa? Nuestra mente es solo un depósito de ideas posibles. En cambio la mente de Dios alberga todo, absolutamente todo. Y si deseamos hacer en esta noche una comparación. Vamos a mirarnos nosotros haciendo una labor cotidiana o humana. Y vamos a hacerlo con la forma como Dios hizo el universo. Lo vamos a comparar. Vamos a comparar qué es hacer un arroz para nosotros. Y qué es hacer el universo para Dios. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer un arroz? ¿To make a rice? ¿O haber creado el universo? ¿O haber creado el universo? Vamos a hacer un arroz. Let's make a rice. Inmediatamente pensamos. En lo que necesitamos. ¿Y lo que necesitamos? Una olla. We need a pot. Agua. We need water. Aceite. Oil. Arroz. Rice. Agua. Water. Cebollita. Onions. Electricidad. We need electricity. Y sal. Y salt. Y si usted ya quiere hacer un arroz con pollo, pues ya necesitamos más ingredientes, pero vamos a hacer un arroz sencillo. We're going to make a plain rice. O sea, decimos, vamos a hacer un arroz y inmediatamente pensamos, ¿qué necesito para poder que esto se haga realidad? Right away, when we have to make rice, we think about how can you make the rice come to reality, to be real. ¿Sí o no? Right. Tú piensas que vas a hacer algo y tú inmediatamente haces la lista de los ingredientes y dices, sin eso no lo puedo hacer. Right away you make a mental less of what you need and you know that without it you cannot do it. Ahora veamos cómo actúa Dios cuando quiere hacer algo. Now let's look at how God acts when he wants to create something. En este caso, cuando quiso hacer la tierra. We're going to take the sample of when he created the earth. Génesis capítulo 1 al versículo del 1 al 2. Genesis chapter 1 verses 1 to 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. First one says, in the beginning God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God move upon the face of the waters. De este punto voy a sacar algunas divisiones, vamos con el A. Out of this, let's look at some divisions. A. No importa el caos. It doesn't matter the chaos. De las peores situaciones, Dios puede sacar un maravilloso milagro de orden y estabilidad. From the worst of the situations, God can bring forward a miracle with stability and safety. A Dios el caos no le habla. Chaos does not speak to God. Y eso tenemos que aprender del Señor. And that we have to learn from God. No dejar que el caos nos hable. Do not let chaos speak to you. Tú puedes decir, esto no tiene solución. You can say, this has no solution. Porque tú estás dejando que el caos hable a tu mente. Because you're letting chaos speak to your mind. Esta situación no tiene salida. This situation has no exit. Pero a Dios no le importa el caos donde te mueves. But God doesn't care about the chaos where you may be moving. Porque Él podrá hacer un milagro como esta maravillosa creación. Because He can make a miracle just the same way He made and He created earth. Tú puedes estar en el peor caos de tu vida. You could be in the midst of the worst chaos of your life. Pero así como en el momento de la creación que todo estaba en un caos. But just as in the moment of creation where everything was out of form. Dios puede convertir tu caos en un milagro. God can convert your chaos in a miracle. Ve. No importa las tinieblas. It doesn't matter the darkness. Tú podrías decirme, ay es que Satanás se me opone. You could say, Satan is opposing me. Siento presión demoníaca. I feel demons pressuring me all the time. Pero la palabra es clara cuando nos dice. But the word is clear when He tells us. Que la luz de Dios siempre vence las tinieblas. That the light of God overcomes darkness. ¿Qué pasó en el momento de la creación? What happened in the time of creation? Todo estaba en tinieblas. Everything was in darkness. Escucha mi iglesia, hay una sola palabra. And one word was enough. Sea la luz. Bastó para vencerlas. Was enough to overcome darkness. Y ese es tu Dios. And that's your God. Él puede ponerle luz a tu caos. He can bring light to your chaos. El diablo no puede detener el plan de Dios sobre tu vida. The devil cannot stop the plan of God over your life. A no ser que tú se lo permitas. Unless you allow him to. ¿Quién habría de pensar, iglesia? Who could have thought, church? Y un drogadicto. That a drug addict. Perdido. That was lost. Dominado por Satanás. That was dominated by Satan. A través de un hombre de fe llamado Enrique Leal. Through a man of faith. His name was Enrique Leal. Produjera un milagro. Que es nuestro pastor actual. Could produce a miracle which is our pastor. Y tú me dices que Dios no puede hacer algo con tu vida. And you could tell me, and you tell me that God cannot do something with your life. Ejemplos se nos ha dado. Samples we have from God. Say. Sí. No importa el pasado que ocasionó el caos. That's not, doesn't matter the past that provoked that chaos. Y yo le pido al Señor que la predica que el Señor, la palabra que el Señor nos dio el domingo. And I ask God that the word he gave us on Sunday. Realmente le haya hecho a usted libre de su pasado. That truly made you free from your past. No importa el pasado que ocasionó el caos. That's not matter the past that you went through that led into chaos. Y es que siempre estamos enfocados en ver el porqué de las cosas. We are always focusing on why things happen the way they happen. Nos enfocamos en ver el origen de todo lo que vivimos. We focus on finding the origin of everything we are going through. Olvidando que en el momento de la creación. And we forget that in the time of creation. Dios se enfocó en el presente. God focus on the present time. Para generar el milagro de la creación. So he could generate the miracle of creation. D. D. Dios no requiere materia prima. God does not require matter. A diferencia de nosotros. Different from us. Que necesitamos los elementos adecuados para hacer lo que, aquello que deseamos hacer. That we need the right elements on that list to do what we are going to put together. Nuestro gran Dios de la nada. Our great God, out of nothing. Lo hace todo. Can do everything. Escúchame. De la nada. Listen to me. Out of nothing. Él lo hace todo. He makes it all together and happen. Ejemplo. Example. Nosotros decimos. We say. Si yo tuviera plata. If I had money. Si yo tuviera plata. If I only had money. Si yo supiera inglés. If I knew how to speak English. Si yo fuera más atractiva. If I only was more prettier. Si yo fuera más alto. If I only was taller. Imagínense que muchas veces cometemos la embarrada o la burrada de decir. Even there are times where we are so full. That words like this come out of my heart. Es que si yo tuviera más suerte. If I only had better luck. Cuando nuestra fuerte ya fue echada y se llama Jesús. When our luck was already given. And His name is Jesus. Y así nos mantenemos diciendo. Es que si fuera esto y no aquello. Si yo hubiese estudiado. Y un montón de excusas que estamos sacando todo el tiempo. Many times we bring four excuses that we're saying all the time. If I would have this or that. Pero yo he venido a decirte en esta noche. But I'm coming to tell you tonight. Que Dios de la nada. That God out of nothing. Puede hacerlo todo en ti. Can make everything happen in your favor. God out of nothing. Puede hacerlo hoy todo en ti. Can make everything you need. Miremos la ecuación del milagro. Let's look at the equation of the miracle. Esta es la ecuación celestial. This is the heavenly equation. Esta es la ecuación que le gusta a Dios. This is the equation that God likes. Un Dios para el que todo es posible. A God that everything is possible for him. Sumado a una persona que cree que puede ser posible. Plus the faith of someone that believes he can do all things. El resultado es tu milagro. The result, a miracle. Si me entendieron eso, se lo puedo repetir. Did you understand that? I'm going to repeat it once more. Un Dios para el que todo es posible. A God that everything is possible for. Sumado a una persona que cree, al menos cree que puede ser posible. Add it to a person that believes that it can be possible. El resultado es que tú vas a abrazar tu milagro. The result that you will be, you will embrace your miracle. Amén. Vámonos a nuestro punto número tres. Let's look at our point number three. Pide al Espíritu Santo que abra los ojos del Espíritu. Ask the Holy Spirit to open the eyes of the Spirit. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, el versículo 18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo quiero hacerte una invitación en esta noche. Libérate de tus sentidos. Free yourself from your feelings. Y entra al mundo de lo espiritual. And enter into the world of the spiritual. Llevamos mucho tiempo vegetando. We've been vegetating for way too long. En el mundo de los sentidos. In the world of feelings. Si nos metemos al mundo de lo espiritual. If we enter into the world of the spiritual. Este mundo trasciende nuestros cinco sentidos. This world goes over our five senses. Y en ese lugar. And in that place. Allí se mueve la atmósfera de los milagros. The atmosphere of miracles move. Allá es donde nos tenemos que mover. That's when we need to be placed. Amarrar nuestros sentidos. We need to tie up our feelings. Y movernos al lugar. And we need to move to the place. A los aires de los milagros. Where the atmosphere is filled with miracles. Y si te quieres mover a ese lugar. And if you want to move to that place. Tú tienes que parar de decir. You need to stop saying things like. No siento. I don't feel it. Sentidos. Feelings. No quiero. I don't want to. Me duele. It hurts. No veo nada. I see nothing. Estoy cansado. I am tired. Esto es una radiografía de estar siendo movido por los sentidos. This is the next trait of how your life is being moved by feelings. Y de esta forma no se generan los milagros. And this way you cannot make miracles happen. ¿Sabes qué pasa? Hablando de esa forma. Speaking this way. Abortas tu milagro. You abort your miracle. No abortes más tus milagros. Stop aborting your miracles. Cambia tu forma de declarar. Change the way you declare things. ¿Sabes por qué? You know why? Porque lo que tú crees determina lo que tú puedes ver. Porque lo que tú crees determina lo que tú puedes ver. Tú no puedes ver lo que tú no crees. Tú no puedes ver lo que tú no crees. Asimismo lo que tú ves determina lo que tú podrás tener. Same way. Lo que tú crees determina lo que tú puedes ver. Segundo libro de los reyes. Segundo libro de los reyes. Versículo. Capítulo 6. Chapter 6. Versículos del 15 al 18. Versículos del 15 al 18. We can follow the English version on the screen. Y vamos a hacerlo. Versículo por versículo. ¿Ok? No, we're going to do it verse by verse. O como tú, o como yo lo voy diciendo, tú lo dices mejor. Ok. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. No ver la realidad espiritual siempre genera miedo. Sigue diciendo, porque más son los que están con nosotros que los que están, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No ver la realidad espiritual siempre subestimará los recursos y disposiciones de Dios. When we don't see our spiritual truth, that makes us not see God's resources to his fullest. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Tú requieres un hombre o una mujer de Dios. Para abrir tus ojos a la realidad espiritual que vives. Porque no importa que estés cerca del hombre de Dios. Este estaba cerca, era su criado. Y no podía ver. Pero Eliseo oró. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y es aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros, de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tu ayuda está allí. Que los recursos están ahí. Pero tú no los estás viendo. Los recursos y soluciones de Dios para ti ahí están. Es solo que tú no puedes verlos. Y sigue diciendo el texto. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Escucha a mi iglesia. Escucha a mi iglesia. Dios tiene el poder para cerrarle los ojos a tus enemigos. Dios tiene el poder para abrir tus ojos espirituales y tú ver que Él está ahí. Que la ayuda está cerca. Que Él no te ha abandonado. Cuatro. Cuatro. Cree que Dios puede usar lo poco que tienes para producir un milagro. Cree que Dios puede usar lo poco que tienes para producir un milagro. Una mujer de casi 100 años dio origen a una nueva generación. Una mujer de casi 100 años dio origen a una nueva generación. Es lo que dice Hebreos 11.11. Eso es lo que dice Hebreos 11.11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A Dios le encanta usar lo pequeño. Dios ama exaltar lo insignificante. Dios ama usar lo que no sirve. Porque Dios ama estas cosas. Para realizar sus planes de gloria a través del milagro. Ahora, tú puedes estar pidiendo muchos milagros. Y muchas cosas. Y tal vez no las estás viendo. Muchas veces porque no están alineadas con la voluntad perfecta de Dios. Y es que un milagro requiere la voluntad de Dios. Y un milagro requiere a alguien que crea. Y Dios simplemente va a usar lo que tenga a mano. ¿Qué es lo que tenga a mano? Escúchame esto. Una onda en la mano de un niño con fe. Venció a un gigante. Todos conocemos la historia de David. Una vara seca en la mano de un hombre obediente. Venció a un imperio. Una pequeña medida de aceite y harina. Bajo la bendición de un profeta. A small measurement of weed and oil. And they're the blessing of a prophet. Puedes sostener una familia en tiempos de sequía. And it could make a family survive in times of famine. Lee la historia de la viuda de Zarepta. Read the story of the widow. Unos pocos pares y peces en las manos de Jesús. A few fish and bread in the hands of Jesus. Puede alimentar una gran multitud. Could feed a great multitude. Tu situación. Your situation. En las manos de Jesús. In the hands of Jesus. Puede crear un milagro. Could create a miracle. No te enfoques en la pequeñez y escasez que tienes. Do not focus on how little or how scarce your situation is. Enfócate en lo grande de tu Dios. Focus on how great your God is. Estamos como atados muchas veces. We feel like we're tied up many times. Porque siempre estamos viendo nuestra incapacidad, nuestra pequeñez, lo poco que tenemos. Because we're only looking at what we have, how little we have, how insignificant we are. Y estamos luchando nuestras fuerzas. And we're fighting in our strength. Olvidando que tenemos un gran Dios. Que va delante de nosotros. Que quiere abrir un camino. Que quiere ensanchar nuestro territorio. Que es nuestro estandarte y nuestra bandera. Enfócate en lo grande de tu Dios. Que es nuestra banners. Así que no te enfoques más en tu pequeñez y tu escasez. So stop focusing on how little and how scarce you are. Enfócate en lo grande de tu Dios. Focus on how great your God is. 5. 5. Confía en el poder y autoridad de poner en tu boca la palabra de Dios. Trust in the power and authority to put in your mouth the word of God. Job 22. Job 22. Job 22. Job 27 al 28. Job 27 to 28. Es demasiado importante, iglesia, declarar con tus labios la palabra de Dios. Es muy importante la iglesia declarar con tu boca la palabra de Dios. El cristianismo no se trata de estar declarando positivismo. Porque no somos metafísicos. Nosotros tenemos que declarar lo que es verdadero. Lo que tiene poder. Lo que nos liberta. Lo que nos transforma. Y lo que nos hace realmente traer nuestro milagro del cielo a la tierra. Y que es eso. La palabra de Dios. Es demasiado importante declarar con tus labios la palabra de Dios. Es muy importante declarar con tus labios la palabra de Dios. Tú no puedes parir un milagro. Si tu boca se avergüenza de él. Mateo 21.21 Escucha lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo. De cierto os digo. Que si tuvierais fe. Y no dudaréis. No solo haréis esto de la higuera. Sino que si a este monte dijéreis. Quítate y échate en el mar. Será hecho. Jesús respondió y dijo. Te aseguro que si tenéis fe. Y no te preocupes. No solo haréis lo que fue hecho con el árbol feo. Pero también si dices a esta montaña. Se retiró y se cruzó en el mar. Se hará hecho. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué quiere decir este verso? La solución es decir. La solución es decir. Pues esto abre la puerta a tu milagro. Porque esto abre la puerta a tu milagro. Así que llena tu boca con la palabra. Así que llena tu boca con la palabra. Porque la palabra alimenta tu milagro. Porque la palabra que declaras. Fija tu milagro. Ustedes saben que yo nunca he ocultado mis batallas. Ustedes saben que nunca he escondido mis batallas. Mi salud. Mi salud. Mis hijos. Mis hijos. Tantas cosas que el diario vivir nos trae. Tantas cosas que el diario vivir nos trae. Y los que están más cerca de mí. Saben que la forma en la que yo batallo todas mis batallas. Es con la palabra. Si usted coge mi teléfono. Que es lo más cercano que tengo siempre. Que es lo más cercano que tengo siempre. Y usted abre mis notas. Y usted va a encontrar palabras para sanidad. Palabras para mis embarazos. Porque eso atrae el milagro. Por diez años. Yo he estado declarando. Que no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y que Él completará el número de mis días. He estado declarando la palabra que había. En la palabra. I had been declaring the word that was given to me. Acerca de los hijos. Regarding children. Ay, pastor. Si usted sí es intensa. Ay, pastor. You're so intense. Pasó un año. One year later. Tres años. Three year later. Cinco años. Five year later. Seis años. Six years later. Ocho años. Eight years later. Nueve años. Nine years later. Diez años. Ten years later. Bueno. Ahora no los tengo que mirar en mi teléfono. Now I don't have to look at them in my phone anymore. Ya me lo sé. I already know them. ¿Qué produjo eso? Que hoy Judá esté corriendo. Que hoy Judá esté corriendo. Fueron diez años. It was ten years. Yo no sé cuántos años tú estés esperando ese milagro. I don't know for how long you've been waiting for the miracle. Pero yo hoy quiero decirte. Que hay una clave para atraer ese milagro. Que hay una clave para atraer ese milagro. Escribe el milagro que tú quieres tener. Examina algunas cosas importantes. Examina algunas cosas importantes. Si es la voluntad de Dios. Si es para la gloria de su nombre. Y si te va a hacer crecer como persona. Así tú sabes si es la voluntad de Dios ese milagro. Y después de que tú organizes esos puntos. Tú vas a ir a la palabra y vas a buscar todos los textos bíblicos con referencia a ese milagro. You're going to look for all those Bible verses that refers to that miracle. Si es que tu familia vuelva a estar unida. If it is that your family. Porque hay pelea, hay contienda. It's back together. It's restored because there are fights. Busca los textos referente a la familia. Look for texts or verses that are referred to family. Si es una sanidad. Busca los textos referente a la sanidad. If it is for healing. Look for those verses that relate to healing. Si es un milagro financiero. Busca los textos conforme a los milagros financieros. If it is a financial miracle. Then look for the verses that speak of those promises. Yo no sé que quieres conquistar tú. I do not know what you want to conquer. Pero lo que sí tengo muy claro. But what I can tell you. Es que en la palabra. Is that the word of God. Está el poder. There is power. Para que tú puedas conquistar ese milagro. So that you can conquer your miracle. Pero tú tienes que usarlo. But you have to use it. Es un arma poderosa que Dios te ha dado. It is a powerful weapon that God has trusted you with. Confía en el poder y autoridad. De poner en tu boca la palabra. La palabra de Dios. Trust the power and the authority to put in your mouth the word of God. 6. Permite que el gran yo soy. Allow for the great I am. Tome el lugar de tu yo. To take the place of your ego. Éxodo 3. Exodus 3. Versículos 13 al 14. Verses 13 to 14. Léelo tu primero, Claudio. Dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Moisés estaba enfocado en quién era él. Moisés estaba enfocado en quién era él. Y como estaba enfocado en quién era él. Y porque él estaba tan enfocado en quién era él. Eso incluía sus limitaciones. Sus limitaciones de hombre de campo. Sus limitaciones de ser un hombre de una tierra. Pero deja ver su dependencia de su pasado en Egipto. Pero luego podías ver cómo él estaba dependiendo de su pasado en Egipto. El versículo 14 dice. Y respondió Dios a Moisés. Y Dios respondió a Moisés. Yo soy el que soy. I am who I am. Y dijo. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. This is how you will say to the children of Israel. I am has sent me to you. Y en este texto podemos notar. And in this verse we can notice. Que Dios no trata de levantar el ego de Moisés. That God is not interested in lifting up the ego of Moisés. Sino que más bien le aclara. But he better, he stays clear. Que es Dios quien hará a través de él el milagro. It is him, God, who would make through him the miracle. Así que no es tu limitación. So it is not your limitation. O tu capacidad. Or your capacity. Quien va a producir el milagro. Where we produce a miracle. Sino que yo soy. It is I am. Es quien lo va a hacer en ti. Who will do it in you. Amén. Amén. Permite que tu incapacidad. Se vista del Dios que vive en ti. Allow your incapacity to be clothed with the God that lives in you. Deja de mirarte a ti. Stop looking at yourself. No somos tan importantes. We are not that important. El primer actor es Dios. The principal actor is God. Enfoquémonos más en Él. Let's focus more in Him. Por enfocarnos tanto en nuestra capacidad, en lo que tengo, en lo que puedo. By focusing on how we are able to or our incapacity. Estamos perdiendo la oportunidad de alcanzar y conquistar nuestro milagro. We are losing the opportunity to reach to our miracle. Enfrenta todo lo que se te opone en el nombre de quien te ha llamado. Face everything that opposes you in the name of the one that called you. No te ha llamado mormón. A mormon person has not called you. No te ha llamado Buda. Buda has not called you. No te ha llamado una vaca. A cow has not called you. Te ha llamado un gran Dios. A great God has called your name. The creator of heaven and earth. El que todo lo puede. The one that is able to do everything. El que no carece de poder. The one that does not lack power. El que no tiene límites financieros. The one that has no limits financial. El productor de la sanidad. The producer of health. Así que enfrenta todo lo que se te está oponiendo. So face everything that opposes you. En el nombre de quien te ha llamado. In the name of the one that has called you. Porque tu milagro no necesita que tú seas el más grande. Porque tu milagro no necesita que tú seas el más grande. El más capaz. El más inteligente. El más inteligente. El más fuerte. El más fuerte. Tu milagro necesita. Que Dios sea en ti. Que Dios vive en ti. Mi milagro necesita. Que Dios sea en mí. Que Dios es en mí. El punto óptimo de tu capacidad es cuando tú puedes decir. The highest point of your capacity is when you are able to say. Ya no vivo yo. I live no longer. Cristo vive en mí. Christ lives in me. Sí. Ya no vivo yo. Say with me. I live no longer. Cristo vive en mí. Christ lives in me. Amén. Amén. Vamos con nuestro punto número siete. Number seven point. Añade persistencia. Add persistency. Y no te ofusques por la tardanza de Dios. And don't anguish because of God's delay. Siempre. Bueno, no digamos siempre. Algunas veces. Let's say sometimes. Estamos ofuscados. We get, um, dazzle. Cansados. Tired. Preocupados. Worry. Abatidos. Trouble. Depresivos. Depressed. Porque creemos que nuestro milagro llega tarde. Because we think that our miracle is coming late. Porque tal vez aún no ha llegado. Because it has not come yet. Pero para Dios no hay tardanza. But for God there's no delay. Dios llega en el momento perfecto. God comes in the perfect time. En el momento más adecuado. In the most adequate time. Hebreos capítulo seis. Hebrews chapter six. Versículos del diez al doce. Verses ten to twelve. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. For God is not unjust. He will not forget your work and the love you show for His name when you serve. And you continue to serve the saints. Now we want each of you to demonstrate the same diligence for the final realization of your hope. So that you won't become lazy but intimidators or those who inherit the promise through faith and perseverance. Y sabes mi amado, un milagro. You know, a miracle. Debe ser empujado hasta el fin. Must be pushed to the end. Tú comienzas a empujar un poquito. You start moving or pushing a little bit. Pero llega a la mitad del camino. But you go halfway. Y no sigues empujando. And you don't continue pushing. Porque estás cansado. Because you're tired. Porque tus ojos naturales no ven nada. Because your natural eyes see nothing. Pero un milagro debe ser empujado hasta el fin. But a miracle must be pushed to the end. Es por eso que debemos persistir. That's why we need to persist. Porque la fe opera en la falta de evidencias. Because faith operates in the lack of evidence. Por eso debemos mantener viva nuestra esperanza. That's why our hope needs to be maintained alive. No podemos darnos el gusto. We cannot do or say. De dejar morir nuestra esperanza. Or we cannot allow ourselves to let our hope die. La palabra dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. The word says that the devil came to still destroy and kill. Y él quiere matar tu esperanza. And he wants to kill your hope. Habakkuk capítulo 2, versículo 3. Habakkuk chapter 2, verse 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo. Mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. For the vision is yet for the appointed time. It testifies about the end and will not lie. Though it delays, wait for it. Since it will certainly come and not be late. Y es que un milagro está sometido a tardanzas. A miracle is subject to delays. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a cumplir. But that doesn't mean that God is not going to fulfill His promise. En Chicago yo le decía a las chicas. In Chicago I told the girls. Nosotros tenemos un problema. We have a problem. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es ese problema? Estamos muy acostumbradas al drive-thru. We are used to drive-thru. Pedimos por una ventana. We ask in a window. Damos un paso de 100 metros. We walk a hundred meters. Y recibimos lo pedido. Or we drive a hundred meters and we receive. Y tenemos que respetar a Dios. And we have to respect God. Dios no es un drive-thru. God is not a drive-thru. No es pidiendo y recibiendo inmediatamente. Nosotros dependemos del tiempo. Porque estamos en este cuerpo. Para esta dimensión. Olvidando que Dios no está limitado por Él. Tú dices es que estoy cansado. Está durando un año. Tres años. Diez años. Es mucho tiempo para mí. Bueno, para Dios no es nada. Él no está dentro de este cuerpo. Él no está limitado por el tiempo. Somos nosotros que nos desgastamos por estar en esta dimensión. Pero si nos trasladamos al mundo espiritual. Vamos a estar menos desgastados. Porque no vamos a estar escuchando. Que pasó tanto tiempo. Sino que vamos a estar en ese mundo. Donde los milagros operan. En el momento menos esperado. Créame. Que Judá llegó en el momento menos esperado. Judá llegó en el momento menos esperado. Y yo decía, ya lo tengo. Y yo decía, ya lo tengo. Ya camina. Ya corre. Ya corre. Diez años no fueron nada. Pero fueron mucho. Pero al tener el milagro. El milagro me consuela. Y hace que yo piense que no fue nada. Así que no te desanimes. Y llevas mucho tiempo esperando por tu milagro. Porque Dios no es hijo de hombre para que mientan y se arrepientan. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir o arrepentir. Y si Él te ha prometido algo. Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Existen personas que oran para descargar sus tensiones. Otros oran como un mecanismo para expresar sus quejas a Dios. Hay otros que oran para ser vistos por los hombres. Y sabes, hay otros que oran para darle buenas ideas a Dios. Pero debemos llegar a un nivel de crecimiento donde entendamos. Que nuestra oración tiene el poder de desatar milagros. Tenemos que llegar a ese nivel. Que nuestra oración tiene el poder de desatar milagros. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Que de ahora en adelante. Que de ahora en adelante. Tu oración. Tiene el poder para desatar tu milagro. Tú puedes provocar milagros Pastora, ¿cómo voy a provocar un milagro? Rompiendo los límites de tu entendimiento ¿Cómo puedo provocar mi milagro? Cambiando las imposibilidades de tu mente por las posibilidades de Dios ¿Pero cómo voy a provocar un milagro? Pidiendo al Espíritu Santo que abra los ojos del Espíritu en ti ¿Cómo provoco ese milagro? Creyendo que Dios puede usar lo poco que tienes para producir un milagro ¿Sabes cómo puedes provocar tu milagro? Confiando en el poder y autoridad de poner en tu boca la palabra de Dios Tú vas a provocar tu milagro Permitiendo que el gran yo soy Tome el lugar de tu yo Y yo veré tu milagro Porque tú puedes provocarlo Añadiendo persistencia Y no ofuscándote por la tardanza de Dios ¿Cuántos quieren ser provocadores de milagros? ¿Cuántos de ustedes quieren provocar milagros? Yo te he dado siete principios importantes Para que tú de hoy en adelante Te conviertas en un provocador de milagros Y yo estoy segura Que tú vas a salir de tu estancamiento Que tú vas a salir de tu vegetación espiritual Que tú vas a salir de ser un cristiano frío Yo declaro que tu actitud hacia la palabra va a cambiar Yo declaro que tú no vas a ser llamado cristiano Sino porque el poder de Dios se va a manifestar en tu casa En tu vida En tu trabajo Así que ponte de pie Y vamos a orar Y vamos a orar